Exactamente, pero al segundo día de navegación ya abandonamos la zona de arrecifes y el oleaje empezó a crecer, la embarcación iba muy cargada, nos llevaba 6 tripulantes y dos motos y muchísima carga de mercadería. Dos motos, que significaba una moto la tuya y otro de otro tipo igual que vos. Exactamente, un viajero de Estados Unidos que había optado por eso y un ciclista francés que también iba con nosotros. Y bueno, éramos los tres que íbamos más tres personas que tenían, uno un responsable de la carga que se transportaba y se vendía en las islas, más los dos que eran encargados del barco. ¿Y vos tenías experiencia en navegación? No, 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 salvo lo común, una vuelta en Tigre, una vuelta a Ir a Uruguay, nada de alta mar. Igualmente es un camino que se hace bastante cercano a la costa, unos 4 kilómetros más o menos de la costa. Claro, una navegación costera, digamos. Sí, 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 porque las embarcaciones que se usan no permiten otro y además porque el objetivo es ir buscando las islas que están para ir entregando la mercadería o vendiendo la mercadería que se lleva a bordo. Claro. Pero después, bueno, el segundo día salimos con el mar calmo y enseguida empezó a crecer el oleaje. Pasamos de tener un metro de altura a las olas a tener entre 4 y 5 metros de altura y ya se apagó uno de los motores. Se le dijo al capitán, uno de los que viajaba con él, le dijo, mira, acá hay un remanso, podemos entrar y buscar un poco de reparo. Y él pensó y en ese pensar rápidamente vino una ola grande, le intentó enfrentar y la ola casi que nos golpea y tapa el segundo motor y ya ahí nos quedamos sin motor. Uy, sin motor al garete, terrible, quedaron a disposición de las olas. Es que yo todavía conservaba la esperanza por no saber de que sin motor, bueno, y flotaríamos un par de horas hasta que nos saquen y no. Las olas eran para llenar de agua y en nada, desde que se apagó el segundo motor hasta que se hundió la embarcación fue un minuto, nada, no hubo tiempo. Y el capitán de la embarcación mandó un mensaje a su ayudante, le dijo, mandó un mensaje que nos hundimos frente a las costas de Magubandí. Pero dio su ubicación, digamos. Sí, porque no tenía absolutamente nada. ¿Tenían salvavidas ustedes después? Nosotros teníamos salvavidas, que era lo único que teníamos, porque no usaba ni tabla de mareas, no usaba absolutamente nada. Y bueno, cuando manda ese mensaje es el que nos logra después salvar, porque por suerte tiene señal este chico y logra avisarle a un amigo que dio aviso a la costa de que nos habíamos hundido. Y ahí empezó, bueno, creo que lo peor, ¿no? Que es estar en el agua. ¿De noche o de día? De día, de día. ¿La moto la perdiste ahí? Sí, 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 sí. Se fue abajo del mar enseguida, estaban amarradas, no flotó nada, solo, bueno, flotó muchas cosas, la comida, todo lo que iba ahí, las toneladas, ¿no? Porque iban muchos kilos de comida, de pollo, de bebida. Claro, iban a hacer las provisiones de las costas. Exactamente. Así que bueno, todo eso empezó a flotar, los tanques de combustibles que llevaba empezaron a flotar. Estábamos nadando en un mar repleto de combustible, por lo cual tragamos ese combustible más el agua salada. Creo que eso funcionó también para espantar un poco los animales que ahí están y que uno en ese momento no piensa, ¿no? La verdad que trata de sobrevivir y no piensa que hay debajo de uno. Que tiburones hay. Tiburones, mantarrayas y demás. Uno no imagina que está ahí, o sea, no lo tiene en mente, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en el agua? Más de una hora, una hora y cuarto más o menos. Para mí fue una eternidad, pero después el otro chico me dijeron, no, no fue una hora, una hora y cuarto, una hora y media como mucho. Cuando la lancha llegó, el viento había mainado, las olas eran las mismas, porque yo me imagino que un rescate de esas características con olas grandes no es nada fácil. No, fue bastante complicado y costó sacarnos porque nos había, la primera media hora que estuvimos flotando fue bastante como placentera, si se puede llegar a decir, porque el oleaje no rompía. Nos elevaba a cuatro o cinco metros y nos hundía nuevamente, o sea, nos levantaba y nos bajaba, ¿no? Era una, flotábamos, claro. Claro. Empezamos a gritar ahí a las embarcaciones que pasaban y no nos escuchó ninguna, así que ahí uno se desesperó un poquito. Luego sí nos arrastró a la zona de rompiente y por eso nos costó salir y ahí sí fue donde se complicó porque en la zona de rompiente... a dos kilómetros de la costa, ¿no? Y las olas empezaban a venir con todos los productos que estaban en la lancha, ¿no? Que eran packs de cerveza, garrafas, todo eso. Claro, ¿te da en la cabeza eso? Sí, me pegó una y porque primero miramos la costa para no perder la referencia, pero cuando nos llevó la rompiente teníamos que mirar la ola para ver qué es lo que traía y tratar de esquivar. Pero uno intentaba cortar la ola por abajo, pero con el chaleco salvavidas era imposible porque te levantaba, y quedabas expuesto. Claro, no te podías sumergir para aliviar el momento, digamos. Exactamente, yo pensé en sacármelo y el capitán me dijo, no te lo saques porque si vos te morís yo voy preso, que fue su única preocupación. Mirá, más que tuya, de él. De él, sí, sí. Y después de estar ahí tanto tiempo en el agua, una hora y pico, ¿cómo los rescataron? Bueno, una comunidad indígena de ahí es la que se le da alerta porque esa zona ellos tienen, la jurisdicción pertenece a ellos y bueno, se les dio la alerta, vinieron en un barco, en una embarcación hecha con troncos, así como uno las ve en las películas, ¿no? Con un motorcito atrás, muy angosta la embarcación y se venían metiendo, cortando olas y bueno, nos pidieron que tratemos de salir de la rompiente. Cuando logramos soltarnos del cajón sobre el que flotamos, nos agarramos sobre un cajón, nos fuimos acercando hacia la embarcación, nos levantaron y nos llevaron a la costa, a la comunidad indígena de ellos, también una comunidad de ensueño.